Saludos amigos de Mezcla Deportiva En esta ocasión nos acompaña José Herrera Directamente desde Venezuela Aquí en la República Dominicana Reforzando a los Tigres del Licei José, bienvenido a la República Dominicana Y gracias por dar nuestros minutos Gracias a ustedes por la oportunidad Y bastante contento de estar aquí en la República Dominicana Reforzando a los Tigres del Licei ¿Cómo ha sido el trato hasta ahora? El recibimiento que te han dado Aquí en la República Dominicana ¿Y a quién los tira el Licei? Increíble, de verdad que llegué hace dos días Me han recibido de una manera espectacular Y contento Listo para aportar mi granito de arena al equipo El Licei ya aún triste de ir a la final En la Liga Invernal de la República Dominicana Las expectativas tuyas personalmente Con el conjunto azul No, preparado, preparado y listo Para afrontar esa final con el favor de Dios Ya estamos a ley de un triunfo Los muchachos han hecho un trabajo increíble Y yo contento de estar aquí Para aportarles mi granito de arena Y seguir ganando partidos Tu compatriota José Sucre está aquí también Con los Tigres del Licei Así como también tus compatriotas José Briceño Y también Juan Graterol Con las estrellas orientales Y también Tomás Teliz con los gigantes del Cibado Sí, de verdad que es bastante bonito ver a compatriotas Y compañeros Jugando aquí en la República Dominicana Reforzando los equipos Y contentos Conozco a Sucre desde hace muchos años Hemos jugado bastante en contra Y estar con él compartiendo equipo Es una experiencia bonita Jugaste con los Dermas de Arizona En esta temporada de Grandes Ligas Fuiste compañero de David Peralta Y este año Él fue uno más de los peloteros venezolanos Que llegó a los 5 derrangulares Por vida de Grandes Ligas Hablanos de eso No, bonita experiencia De verdad que estuve Tuve la oportunidad de estar ahí con él Y disfrutar de ese momento Tan bonito en su carrera Desde que yo llegué a Arizona David siempre ha sido como mi hermano mayor Siempre me ayudó bastante Fue triste verlo cambiado Pero así es el negocio Y de verdad que siempre me ayudó bastante Durante mi año en Grandes Ligas Tu temporada con las Islas de Sula Ya en Venezuela Las Islas de Sula no alcanzaron Lo que debían alcanzar Ir a los playoffs Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? La verdad que fue una temporada muy buena Lastimosamente no pudimos clasificar Ni cuando bateábamos El picheo no estaba ahí Y cuando el picheo siempre Estuvo ahí resolviendo Nosotros no pudimos ayudarlo Pero es parte del juego Y de verdad que esperamos Que el año que viene Sea totalmente distinto Pero contento De esta nueva oportunidad De estar aquí en Dominicana Muchas diaporadas venezolanas Residiendo aquí desde hace muchos años ¿Cómo te encuentras eso? De verdad que es bueno Es sentirme en mi país Me han recibido bastante bonito Me han escrito en las redes sociales De que están orgullosos De que un venezolano Este representando el país Aquí en Dominicana Y de verdad que Ha sido bastante caluroso Esta bienvenida ¿Qué esperas llevarte De tu experiencia jugando en Lidon? Sobre todo una franquicia Tan exigente como los tira Elicei Porque déjame decirte Que tú estás metido en un lío Es verdad que es un compromiso Bastante grande Pero contento Y listo para dar lo mejor de mí He escuchado muchísimo De esta liga Y era una de mis metas Estar aquí Disfrutar de la pelota invernal Dominicana Que tiene tan buena historia Y tan buen compromiso Con los peloteros Y la franquicia Y contento de que los tigres Me hayan tomado en cuenta Para estar aquí con ellos Clásico Mundial de Béisbol 2023 ¿Está José Herrera en los planes De la selección de Venezuela Para ir a ese evento? Aún no he conversado Con la federación José Herrera siempre va a estar disponible Para representar a mi país Con orgullo Esperemos que ellos Me tomen en cuenta Y de ser así Siempre va a estar disponible Finalmente Venezuela va a tener Después de muchos años La Serie El Caribe Allá en Venezuela ¿Qué significado Te deja eso? No solo para ti Sino para todos los peloteros De allá de Venezuela Un orgullo Un orgullo Después de tantos años Poder recibir ese espectáculo De nuevo en nuestro país Y que sea una experiencia Muy bonita Y ojalá Podemos estar compartiendo allá Y disfrutando De esa buena celebración Bueno Muchísimas gracias José Te adoramos lo mejor Aquí con los Tigres de Lice Y por qué no En las Grandes Ligas Con los Demos Más Terzo Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad A ustedes continúen Con el contenido De Mezcla Deportiva Y no olviden Suscribirse a nuestro canal De YouTube Activen la campanita Y denle like Y comenten Sobre el contenido Que hacemos para todos Y cada uno de ustedes Con la pala y el cemento Esto es Mezcla Deportiva Y más allá del resultado El atleta es un ser humano